El Amor Que yo siento por ti, es algo diferente No se da, porque si nada más, por eso hoy vengo a verte En la vida se puede vivir y llegar a morir, sin haberlo encontrado Yo no quiero perder, lo que puedo perder, si no estoy a tu lado Hay amores que nos quitan el sueño Hay amores que nos roban la vida Hay amores que nos matan de pena Son amores, que jamás se te olvidan Y hay amores, como el que yo te ofrezco Que es tan grande, que no tiene medida Este amor, que nació al conocerte, para toda la vida En la vida se puede vivir y llegar a morir Sin haberlo encontrado Yo no quiero perder, lo que puedo perder, si no estoy a tu lado Hay amores que nos quitan el sueño Hay amores, que nos roban la vida Hay amores, que nos matan de pena Son amores, son amores, que jamás se te olvidan Y hay amores, como el que yo te ofrezco Que es tan grande, que no tiene medida Y este amor, que nació al conocerte, para toda la vida Que es tan grande, que no tiene medida Y este amor, que nos matan de pena Y este amor, que no tiene medida Y este amor, que no tiene medida Y este amor, que no tiene medida Que es tan grande Y este amor, que no tiene niaccordo Por tanto, como, que no tiene remedio